Hola amigos de YouTube, continuando con el tema de herencia como parte de la programación orientada a objetos en Python, en este vídeo vamos a ver el principio de sustitución. ¿Qué significa esto del principio de sustitución? Significa que cuando aplicamos herencia existen clases padres y clases hijas. Las clases hijas, en este caso estudiante, es siempre una persona. Significa que siempre está basada en la clase padre, que es persona. Sin embargo, no se puede decir lo contrario. No se puede decir que una persona siempre es un estudiante. Eso no es del todo cierto. En esto consiste el principio de sustitución y en Python tenemos una función que nos puede ayudar a comprobar si un objeto es instancia de una clase en particular. En la parte inferior vamos a comentar aquí el reporte de datos y vamos a imprimir la función is instance y aquí tenemos que indicar dos parámetros. Primero un objeto, que puede ser estu1, coma y vamos a indicar el nombre de una clase. Vamos a indicar la clase estudiante. Ejecutamos y vemos que nos dice true. Significa esto que estu1, que es el nombre del objeto, es una instancia de la clase estudiante. Y eso es correcto porque así es como lo hemos instanciado. Ahora nos preguntamos, ¿es tu1 también es una instancia de la clase persona? Podemos deducir que sí, ya que existe herencia entre la clase estudiante y la clase persona, pero vamos a comprobarlo. Vamos a crear aquí, comentando esta instancia, que estu1 ahora es de la clase persona. Y borramos este parámetro porque no lo requiere. Y ahora vamos a preguntar si estu1 es instancia de persona. Ejecutamos y nos dice que sí, es correcto. Y está bien porque estu1 sí es una instancia de la clase persona. No directamente porque existe herencia, pero realmente sí lo es porque es la clase padre de la clase estudiante. Ahora tratamos de hacer lo contrario. Tenemos aquí estu1, que es una instancia de la clase persona, y vamos a preguntar si estu1 es instancia ya no de persona, sino de estudiante. Y es más, vamos a cambiarle el nombre para evitar algún tipo de confusión. Aunque estoy seguro que entiendes la diferencia, vamos a ejecutar. Y nos dice false. Y esto es correcto porque per1 es una instancia de la clase persona y no es una instancia de la clase estudiante. Por el principio de sustitución, un estudiante siempre es una persona, pero una persona no tiene por qué ser siempre un estudiante. Y eso lo vemos aquí demostrado utilizando la función isInstance. Espero que con este video hayas entendido en qué consiste el principio de sustitución como parte de la herencia aplicada en Python. Como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.